Obviamente aquí no ha venido una mujer mala Todas son buenas Si hago eso nos quedamos toda la noche Vamos a hacer esta primero pa' ver Pa' los mal portados Salud papi ¿Dónde está el mío? Pero el mío está oscuro, el tuyo está hecho agua Que viva Perú señores En mi último show esta noche acá por un buen rato Los quiero y los tengo siempre en la mente Siempre estoy atento de ustedes Que viva Perú, que viva Perú y que viva Perú Para ti Mujer Ingrata Por ahí estás ¿Te la sabes? Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Por eso fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ahora sí lo quiero oír duro ¿Por qué? Ahora sí lo quiero oír duro ¡Aplausos, público! ¡Aplausos, público! Porque yo, querida amiga Que no, que no, que no, que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Ya no regreso contigo Mujer maldita y traicionera Mujer maldita y traicionera Mujer maldita y traicionera Mujer maldita y traicionera Que me den todo su cariño, que me mime de vez en cuando, que me llene los cachetes de besito, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes de besito, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes de besito, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo. Que me llene los cachetes, ya no regreso contigo.